Estoy contento de llegar a esta instancia que va a permitir la transferencia de esta tierra al dominio del municipio, para que el municipio pueda planificar el crecimiento de la ciudad en estas casi 20 hectáreas que hoy estamos acá visitando. Así que me parece que es una muy buena noticia para los vecinos de Villa Constitución y también una muestra más de lo que los argentinos somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos los distintos niveles de gobierno. El gobierno nacional por un lado, escuchando las necesidades del municipio y por otra parte municipio también, tratando de levantar la voz sobre las necesidades de la gente acá de Villa Constitución. Así que contento también del acompañamiento de la concejal, porque fue muy importante para llegar a esta instancia. Bueno, se ha trabajado en conjunto junto al Intendente Jorge Berti y la concejal Leticia Pérez. Exacto. Trabajando... Hay un momento en el cual nosotros lo que creemos es que hay que dejar de lado la cuestión política partidaria y pensar en darle soluciones a los vecinos y a la gente, a los argentinos en general. Y me parece que esta es una prueba más de cómo, independientemente del color político de cada uno de nosotros, lo que cada uno de nosotros representa desde la política partidaria, somos funcionarios del Estado, estamos al servicio de los argentinos en mi caso, y en el caso del Intendente, la concejal, los vecinos de Villa Constitución. Y dejamos de lado las diferencias ideológicas y trabajamos en común para tratar de solucionarle problemas y mejorar la vida de la gente. Bueno, un predio pensado para la construcción de viviendas y también contemplando otros aspectos como el deportivo y el recreacional. Bueno, exacto, porque acá es un predio que hay muchas actividades que ya estaban ocurriendo hace mucho tiempo y este proyecto incluye todas esas actividades, hay que compatibilizar usos deportivos que existían, usos comunitarios como la iglesia, después también más en la esquina hay un jardín, hay distintas actividades que ya estaban ocurriendo en el predio que van a seguir ocurriendo, que van a convivir con la vivienda de media densidad y de baja densidad. Me parece que es un proyecto completo que le va a dar una posibilidad a Villa Constitución de seguir creciendo en una zona que, como decíamos recién, ya tiene los servicios, no es una zona donde hay que llevarle los servicios, sino que los mismos servicios que están del otro lado de la calle van a estar de este lado también. Bueno, luego de hoy, ¿cuáles serán los pasos a seguir? Bueno, va a salir publicada en estos días la decisión administrativa que autoriza la transferencia del dominio de este inmueble, después trabajaremos con el Intendente y el Consejo Liberante para tener un convenio de transferencia que establezca el plazo en el cual se puede ir pagando la cuota de manera tal que sea accesible y conveniente para el municipio. Gracias. 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 Gracias.